...hoy recibimos la visita del cineasta de origen mexicano... ...pero afincado en Córdoba, Teo Martínez Telles... ...que ha presentado recientemente su largometraje... ...Nunca jures por la luna... ...se trata de una producción completamente cordobesa... ...rodado íntegramente en Córdoba con profesionales de la ciudad. Pues así es, ya está sentado con nosotros este joven cineasta, director, guionista... ...Teo Martínez, muy buenas noches. Buenas noches, Mar. Lo primero, felicitarte porque eres muy joven, tienes tan solo 25 años... ...y has cumplido lo que yo pienso que es un sueño... ...que es ver la luz de tu película que se ha estrenado recientemente... ...en el Festival de Cortos de Córdoba, patrimonio de cine... ...patrimonio de la humanidad, que es lo que se siente... ...cuando consigues alcanzar tu meta. Bueno, en primer lugar, creo que se siente satisfacción... ...de ver tu trabajo completado... ...y sobre todo esperanza, esperanza de poder seguir manteniendo una carrera... ...en el mundo que te gusta, en mi caso el cine, y que me apasiona. Cuéntanos un poco de la peli Nunca jures por la luna... ...una historia romántica, rodada en Córdoba... ...¿por qué te decides por este tipo de guión, por rodarla en nuestra ciudad? No sé, cuéntanos un poquito. Pues mira, cualquiera que haya estado enamorado en Córdoba... ...y haya recorrido sus calles de la mano de alguna chica... ...en mi caso como chico, puede entender el porqué... ...del romanticismo que se presta en la ciudad. Creo que Córdoba tiene mucho embrujo, mucho duende... ...y sobre todo en la ambientación nocturna... ...como transcurre en casi el 85% de mi película... ...y necesitaba hacerlo, no solo por eso... ...sino porque Córdoba es una ciudad que siempre amanece vestida de novia... ...y quería captar toda su esencia... ...y es un tributo a la ciudad que me acogió... ...y al cine en sí. Sí, ¿por qué dices que Córdoba se levanta todos los días vestida de novia? Porque es una ciudad preciosa... ...es decir, yo todas las personas que he conocido... ...que hemos llegado de fuera, me incluyo... ...pueden ver que... ...siempre tendemos a volver... ...de alguna u otra forma... ...es más, mi propia madre... ...nosotros teníamos la opción de quedarnos en Córdoba o Roma... ...y mi madre dijo... ...sentenció, si yo me quedo a vivir en Europa va a ser en Córdoba... ...así que te da una idea del porqué... ...la importancia de la ciudad, de la belleza... ...y te enamora, te cautiva... ...sus calles desde la parte moderna del Vía al Norte... ...hacia arriba, como el centro histórico... ...creo que es una ciudad... ...que cautiva, sí, definitivamente. ¿Qué calles son protagonistas en esta película? Creo que estamos viendo imágenes de la calle Claudio Marcelo... ...así es, sí... ...pues mira, tenemos Claudio Marcelo... ...Carbonell y Morant... ...la cuesta del Baileo... ...que ha sido un sitio feísimo... ...la cuesta del Baileo... ...es espectacular y de noche tendría que estar preciosa... ...sí, sí, y el Cristo de los Faroles también, por ejemplo... ...utilizamos el Paseo de la Victoria... ...en un plano secuencia también... ...Córdoba está desaprovechada visualmente... ...eh, lamentablemente... ...cuando yo llego aquí y veo que no hay una industria del cine... ...pienso que es algo que hay que remediar, ¿no?... ...y precisamente contando con técnicos y actores locales... ...porque... ...yo hago teatro desde los 17 años... ...lo he hecho en la ciudad... ...me he relacionado con actores, con directores de teatro... ...y yo veía muchísimo potencial... ...y está desaprovechado y todos tienen que emigrar... ...y no es justo para eso... ...y Córdoba creo yo que no tenía una gran película... ...yo no te digo que nunca jures por la luna... ...sea la gran película cordobesa... ...pero definitivamente... ...es un paso... ...a conseguir eso... ...y de hecho mi plan es seguir fomentando el cine... ...el cine de verdad... ...no de aficionados... ...sino de... ...con un punto de vista profesional... ...dentro de los márgenes... ...de Córdoba... ...y su provincia, ¿por qué no?... ...bueno, dices tú que... ...no va a ser... ...nunca jures por la luna... ...la película de Córdoba... ...pero creo que ha tenido muy buena acogida... ...en este festival de... ...de cortos... ...y se inauguró el festival de cortos con ella... ...y la crítica... ...por lo menos lo que nos ha llegado hasta nosotros... ...ha sido muy buena... ...pues mira, la verdad... ...eh... ...a mí me ha llegado gente a decir que... ...que la película... ...es muy buena... ...un profesor mío de cine... ...de... ...de... ...en la universidad a distancia... ...en la UNED... ...me dijo que... ...estaba al nivel de Jodorowsky y Woody Allen... ...yo la verdad... ...soy muy modesto... ...y no... ...no lo pienso... ...me alegro que él me lo haya dicho... ...y... ...y es un halago... ...y... ...simplemente... ...es algo que se tenía que hacer... ...eh... ...la película... ...y las críticas... ...efectivamente... ...ahora mismo... ...una semana después del festival... ...recibimos un premio... ...en un festival internacional... ...Meraki... ...y... ...dos semanas más tarde... ...la película... ...ha estado en salas en México... ...de la mano del Festival Internacional... ...de Cine de Tampico... ...que es la ciudad donde soy originario... ...que coincidió que este año... ...es la primera edición del festival... ...y... ...bueno... ...hablando de las críticas... ...el mismo director del festival... ...me llamó personalmente... ...para proponerme... ...el distribuirla... ...en salas... ...o intentar... ...proyectarla... ...más allá... ...de las fronteras de México... ...a Estados Unidos... ...porque... ...le gustó mucho... ...y la calidad del producto... ...para ser una ópera prima... ...la... ...la vio... ...muy, muy encima... ...para... ...los elementos precarios... ...con... ...el que se desarrolla... ...un presupuesto muy básico... ...claro... ...precarios dentro del mundo del cine... ...estamos compitiendo... ...contra autores... ...que cuentan con medio millón... ...de presupuesto mínimo... ...o más... ...si es... ...entonces... ...te encuentras con dificultades... ...hablabas de... ...proyectar la película en México... ...eh... ...en Estados Unidos incluso... ...pero... ...y en Córdoba... ...¿vamos a poder verla o no? ...en Córdoba... ...yo estoy trabajando en ello... ...todavía... ...no he tenido ningún acercamiento... ...con cines locales... ...pero... ...la distribución es muy difícil... ...sobre todo con las grandes distribuidoras... ...que son... ...las películas que tú acostumbras... ...las que vemos en cartelera habitualmente... ...exactamente... ...entonces... ...eh... ...mi esperanza... ...es... ...hacerlo con el... ...el disc... ...que le dicen en Estados Unidos... ...el do it yourself... ...¿sabes? ...distribuirla por mi cuenta... ...te lo hagas tú mismo, ¿no? ...exactamente... ...y es tocar la... ...la puerta de... ...de los grandes cines de... ...de Córdoba... ...y proponerles... ...eh... ...unas... ...este... ...sesiones... ...y que formen parte de su cartelera... ...yo creo que... ...se puede ver... ...que es un producto... ...decente... ...dentro de los márgenes... ...del cine independiente... ...tiene mucho de cine de autor... ...pero... ...sin embargo... ...considero que... ...la película... ...también tiene... ...un cierto aire comercial... ...de lo que se denomina... ...cine comercial... ...que es un cine que... ...se supone que... ...se caracteriza por ser ameno... ...y... ...y dar... ...la mano... ...extender la mano... ...a un público... ...mayoritario... ...yo creo que... ...que podría... ...podría suceder... ...en algún futuro... ...esperemos que sí... ...eh... ...bueno y teo... ...sin hacer spoiler... ...que dicen ahora... ...podemos contar un poco... ...el argumento de la película... ...de que va... ...vamos a meter un poco... ...de ganas... ...por... ...por ver este film... ...sí... ...de hecho... ...eh... ...la película... ...ahí pueden ver a los protagonistas... ...Marco y Andrea... ...Marco interpretado por Sergio Andicoverri... ...y Andrea... ...por Mar Ramos... ...eh... ...son los protagonistas de nuestra historia... ...es una historia... ...donde... ...romántica... ...donde nuestros... ...dos chicos... ...enfrentan las adversidades moderna... ...de las relaciones modernas... ...divagando a través de diálogos... ...con Córdoba... ...como protagonista silenciosa... ...por así decirlo... ...y... ...y... ...es una historia cargada de... ...de... ...misticismo... ...donde... ...la realidad... ...no es lo que parece ser... ...y con eso ya pues... ...nos has picado... ...yo... ...me encantaría ver esta película... ...puedes leer la novela... ...la... ...la película está basada en una novela... ...que yo también he escrito... ...y que está siendo publicada... ...por Penguin Random House... ...que se llama la novela... ...igual... ...comónima... ...igual, nunca jures por la luna... ...así es... ...bueno, te iba a preguntar eso... ...que con lo joven que eres... ...tienes esta película... ...tienes una novela... ...¿a qué te dedicas... ...en tu día a día... ...y cuáles son sus proyectos de futuro? ...pues mira... ...yo intento dedicarme al cine... ...al día a día... ...que es lo que te gusta, ¿no? ...es mi pasión, sí... ...desde los seis años... ...yo quedé enamorado... ...del cine... ...y... ...planeo... ...continuar con ello... ...ahora mismo... ...Nunca jures por la luna... ...me ha tomado... ...dos años... ...el poder realizarla... ...buscar financiación... ...la preproducción... ...seguirme formando... ...a la hora de... ...de enfrentarme... ...a la producción... ...y... ...más tarde... ...el realizar el rodaje... ...el... ...montarla... ...y... ...ahora la distribución... ...entonces... ...es... ...ha sido un trabajo... ...de tiempo completo... ...durante dos años... ...y además... ...he estado trabajando... ...en otros rodajes... ...como ayudante de dirección... ...o... ...maquillaje... ...y ahora... ...¿qué tienes... ...previsto? ...pues mira... ...aparte de la... ...intentar la distribución... ...comercial de la película... ...ya estoy... ...trabajando... ...sobre... ...un guión... ...para un corto de animación... ...con un profesional... ...de aquí de Córdoba... ...Ignacio Mínguez... ...y... ...la idea es... ...eh... ...hacerlo... ...totalmente animado... ...es un corto de animación... ...y de unos... ...10, 12 minutos... ...que espero realizar... ...a lo largo de este año... ...mientras... ...busco financiación... ...para mi próximo largometraje... ...el cual... ...también quiero asentar... ...en Córdoba... ...y también extenderme... ...a partes de la... ...de la provincia... ...eso ya es una... ...una comedia más negra... ...sobre gígolos... ...entonces... ...ya veremos... ...si... ...si podemos llevarlo a cabo... ...si encontramos financiación... ...¿dónde buscas financiación? Pues mira... ...en primer lugar... ...familia... ...después... ...empresas... ...después... ...productoras... ...la mayoría... ...te dicen que no... ...algunas... ...te dicen que sí... ...y comparan... ...es... ...nunca sabes dónde vas a encontrar... ...había un director... ...Sam Rainey... ...con su primera película... ...Posesión infernal... ...él te invitaba... ...a que buscaras financiación... ...con los dentistas... ...porque están siempre buscando... ...en qué invertir... ...tienen buen sueldo... ...y así fue como consiguieron... ...financiar la... ...la primera de la entrega... ...yo no sé esta vez... ...dónde voy a buscar financiación... ...mi primera película... ...la he financiado yo... ...la mayor parte... ...con mis ahorros... ...apoyo de la familia... ...y un inversor... ...del norte... ...de América... ...entonces... ...esta... ...me encuentro más difícil... ...porque... ...uno cuando... ...cuando realiza el primer proyecto... ...sueña... ...con... ...todas aquellas historias... ...que previamente he escuchado... ...sobre... ...se hizo una película... ...con seis mil euros... ...y ha alcanzado... ...recaudar... ...millones... ...ha tenido éxito... ...y ves que el director... ...pensas... ...esa va a ser mi caso... ...va a ser mi película... ...exactamente... ...pero... ...te encuentras con la triste realidad... ...y... ...es luchar... ...entonces... ...una vez que... ...que... ...he conseguido hacer esto... ...que... ...creo yo que tenemos... ...un proyecto decente en manos... ...esto va a ser la carta de presentación... ...a la hora de buscar financiación... ...el... ...es sobre todo... ...que se te trate como un cineasta serio... ...porque hay mucha gente... ...que la apasiona el medio... ...y que ha... ...he intentado... ...dar un paso dentro... ...con... ...con películas... ...con primera... ...o con óperas primas... ...desafortunadamente... ...por sus medios... ...o... ...la falta de... ...de seriedad... ...creen... ...te condiciona a ti como... ...como cineasta... ...también emergente... ...a que te sitúen en un... ...en un nivel... ...en el que... ...en el que no estás... ...entonces... ...no lo sé... ...yo... ...ahora mismo... ...no sé dónde podemos encontrar financiación... ...bueno pero... ...eres joven y tienes... ...mucha carrera por delante... ...¿cómo te ves de... ...de aquí a... ...10... ...15... ...20 años? Mira... ...el corto es más plazo... ...si a los... ...30 o... ...a tus 30... ...a mis 30... ...no dentro de... ...a mis 30 o 35 años... ...yo no he conseguido... ...despegar... ...en la manera que yo... ...yo me... ...yo me... ...que tú... ...sientes que tienes que despegar... ...porque para mí esto ya es un despegue... ...más que considerable... ...exactamente... ...no... ...no creo que continúe... ...me dedicaría... ...a otra cosa... ...no sé a qué... ...pero probablemente lo... ...lo abandonaría... ...o me mantendría... ...dentro del ambiente... ...y quizás no como director... ...sino... ...desarrollando otras funciones... ...dentro del medio... ...artístico... ...porque... ...es un problema estar desubicado... ...eh... ...toda tu vida pensando que vas a... ...a llegar a hacer algo... ...y la verdad es que... ...hay... ...hay edades para todo... ...y sobre todo en el mundo del cine... ...puede ser que mi obra maestra... ...me espera a los 50 años... ...pero debe haber un registro previo... ...que me haya podido... ...permitir continuar... ...en la labor... ...esta película no la presentas a ningún... ...premio... ...bueno me has dicho que... ...has obtenido uno... ...pero bueno... ...moverla un poco dentro del mundo del cine... ...sí... ...ya... ...o sea... ...ahora mismo estoy colaborando con una... ...distribuidora... ...en Mala... ...y... ...ellos se van a encargar de distribuirla... ...por más festivales de cine... ...estoy pendiente... ...acabo de cerrar el trato... ...hace una semana... ...entonces... ...todavía... ...queda recorrido para la película... ...apenas está iniciando... ...por mi cuenta... ...te repito... ...que... ...estuvo en el Festival Internacional de Tampico... ...y eso también fue un... ...una entrada bastante fuerte... ...sobre todo por los convenios... ...que ese festival tiene... ...con otros... ...que permite... ...atraerlos... ...y ahí nos llevamos... ...una mención especial... ...el jurado... ...bueno pues... ...Téo... ...felicitarte... ...en nombre de Toda Onda Mezquita... ...por... ...por esta... ...magnífica película... ...Nunca jures por la luna... ...rodada en Córdoba... ...eh... ...te deseamos... ...el mayor de los éxitos... ...que continúes trabajando... ...con Tesón... ...y vamos... ...se empleate a fondo... ...en estos cinco años... ...que te quedan hasta los 30... ...para que puedas... ...continuar cumpliendo... ...tu sueño... ...Téo Martínez... ...director... ...cineasta... ...guionista... ...en fin... ...de todo un poco... ...dentro del mundo... ...del cine... ...y sobre todo... ...autor de la película... ...Nunca jures por la luna... ...que es la que tenemos que conseguir ver... ...en los cines de Córdoba... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...muchas gracias... ...y bien... ...con Teo... ...y con la película... ...Nunca jures por la luna... ...pues despedimos... ...el programa de hoy... ...pero recordar... ...que nos vemos otra vez mañana... ...aquí a partir de las ocho y media... ...en Onda Mezquita... ...gracias por haber estado con nosotros... ...y hasta mañana.